Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Buen día, buen día amigos del Mañanero, buen día, buen día. Buen día, feliz viernes a los que sintonizan El Mañanero a través de nuestra aplicación, también a través de nuestro canal de YouTube. Y aprovecho para decirte que actives la campana y te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Vamos a empezar hablando de deportes y para ello aquí están, el Sena, el Correa, Boletrí, FIFO en la casa. Bien, estamos en un back of all, estamos en un back of all. Morning, morning people, morning. Sorpresa, sorpresa. Hoy jugamos. Italia, un segundito amor, Italia le ganó a Serbia 78-76, sorpresa, daba 7 y medio, me caí. Eso no es nada caerse, Correa se ha caído muchas veces y se ha levantado. Alemania le ganó 100-73 a Georgia. Y Estados Unidos 85-73 a Montenegro. ¿De dónde es eso? África. Eso era, no, eso era Europa. Eso era Serbia y Montenegro afuera. Ahí el tema, que hubo el tema de guerra ahí, eran Serbia y Montenegro. Ahora mismo, estábamos atrabiéndolo ahí. Ese era, Montenegro era un solo país, eran Serbia y Montenegro. Ok. Decirle que... Vinó la separación, perdón, vinó la separación y son, y pasaron a ser dos países. Decirle ahí mismo. Me confundí por el pedacito que se pega como que ahí de, en la colita aquí. Lo que tenemos nuestra edad, Boletri, estamos complicados en geografía porque en los 90 cambió demasiado el mundo. No, Europa era otra cosa. Europa era otra cosa. Era un país, la Unión Soviética ya estaba contento. Después vinieron como 20 países. Decirle ahí. Arabia, Keucamia, que Bielorrusia. Decirle ahí que Estados Unidos daba 29 y medio. Una línea exagerada. Y en el segundo cuarto, faltando 8 minutos, España, España y Letonia. Letonia, ¿qué dice aquí? 32 a 29, gana España. Faltando 8 minutos. Boletri, dime algo, que quiero entender tu mundo. Que Estados Unidos ganaba 29 y pico y medio. No, que daba. Que tenía que ganar por 30. Por encima de 30. Ok. Y ganó por 8. Ganó. Esa línea la puso un tipo que estaba bebiendo. Es verdad. Le ganó 85. Está borracho. No, la ganó por 15. ¿Verdad? 85 a 73. No, 12. Por 12. Entonces, ahí la jugada se cayó. Me caí con Italia y Serbia. Yo jugué a Serbia. No, no, no. Pero estoy hablando porque quedaba a 20. 29. Ok. Pasó por 12. Se cayó la jugada. Se cayó la jugada entera. Sí, señor. Ganó por 10. Claro, porque no es a que gane, sino a que gane por encima del número que dice. Sí, que jura. Para que tú copies, el basquetbol es por puntos. El basquetbol no es por juego. Tú ves a los legos de la gente, ganando 71 juegos y posiblemente 71 victoria para los banqueros, ha perdido 40 o 30. Sí. ¿Entendiste? Ok. Porque en basquetbol el fuerte casi siempre gana. Claro. Eso es verdad. No es igual que en pelotas. Sí, sí. O sea, el basquetbol, el fuerte gana. O sea, que apostar al fuerte es como que apostarlo seguro. No, no. Sí, pero gana menos. Si fuera por puntos. Por puntos. Si fuera por ganar. Por el trier que sale de apuestas, pero por ejemplo, yo que soy un neófito, que no sé de eso. Si tú apuestas 10 pesos a Golden State, quizás te gane 2 pesos. Por eso 10 pesos, te gane 30 pesos. Sí, porque si la apuesta a la hembra. Sí, exacto. Y la hembra ganó. Es que no es fácil que juega Golden State en contra de, por ejemplo, un equipo malo. En la época de Sacramento, le daba 16, 17. Cubría. Cubría. Bueno. Pero ahí está. Señores, hoy tenemos el juego de vida o muerte todos los tiempos. Puerto Rico y Dominicana. ¿Descubrir algo a tibia? No. No descubrí. No, pero te bañaste con ella. Exactamente. Porque no ha habido muerte. No, no, pero es el juego más importante de la historia de nuestra selección. Es el más importante entre nosotros. Pero no porque vamos, si ganamos, como dice Correa ahorita, pasamos a cuartos finales, es verdad. No se lleven de nadie. Si ganamos, nosotros estamos clasificados. Pero si ganamos. Lo que yo me sorprendí anoche, leyendo, es que por región que se clasifica ahí, Correa. No, para París. Para el Olímpico. Hay tres puestos. Los dos primeros y el mejor tercero. Y nosotros, y nosotros, la región de Serbia, no nos pertenece a nosotros. Nosotros nos pertenece a la República Americana, Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y Brasil. Nos conviene que se vayan quedando equipos de América y nosotros seguir avanzando. Que ganar a Puerto Rico tiene doble significado hoy. No, tiene tres. Que ellos están hablando M. Y lo sacamos de la Olimpiada. Lo sacamos fuera. Con la victoria hoy. Prácticamente, prácticamente. Sí, porque cuatro y cero y dos y dos ellos. Porque Estados Unidos, vamos a estar claros, Estados Unidos va para los Olimpiados. Claro. Bueno, me dice aquí José Antonio Serla que son solamente dos los que pasan a la Olimpiada de América. Y que Canadá y Estados Unidos son los favoritos. Sí, porque hay un repechaje. Pero creo que hay un repechaje. Las dos principales de América. O sea, gano piedra. Los dos mejores de América. 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 Exacto, de América. Pero creo que hay un puesto de repechaje para los mejores terceros. No sé si es del mundo. Como el caso de Argentina y Bahamas. Que quedaron fuertes. Tuvieron un repechaje para buscar un puesto para los Juegos Olímpicos. Creo que hay un puesto más. Sí, sí. Que es un repechaje para todos los demás equipos. Ayer vi en la banca. Mucha gente jugando, dándole 9 y medio a Dominicana. Yo no lo vi. Porque es una línea exagerada. Porque mira lo que pasó a Serbia. Quedaba 8 y medio. Sí, nosotros dando 9 y medio. Sí, un escándalo. Esa línea es un escándalo. Demasiado. Porque dice la línea que Dominicana le da una pela. Le gana por 10. De 10. De 10. Yo no lo veo tan abierto. Exactamente. Es un juego de 5, 4 puntos. Pero dice la línea que Dominicana le da una pela. Dice la línea. Yo cogí los 9 y medio con Puerto Rico. Pero no voy a Puerto Rico. Voy a Dominicana. ¡Eso! Tú querías tu cuarto. Sí, querías tu cuarto. Ahora, me preocupa eso, Boletri. ¿Por qué? Porque cuando... Mira, nosotros ganamos que sea por un punto hoy. Es que me gusta eso, que no me gusta eso. Pero es cuando tú dices que vamos a perder cuando ganamos Boletri. Nosotros estamos enfocados, hermano. Pero es que nosotros nos vamos a perder. O sea, que... Correa. Dentro de él. Yo prefiero que él lo diga también. Qué feo eso de Gerardo Suero. Ay, sí. Qué incómoda situación. Y yo quiero felicitar antes, Correa, que me va a decir algo de ese muchacho que lo conoce. Yo quiero felicitar al Che García. Qué temple tiene ese tipo. Caballero. Tengo la información de la amiga de ustedes que lo sacó para afuera. Váyase de aquí. Se va de aquí. Y tuvo que llamar a Uribe porque no se quería ir del camerino. Oíste, Gerardo Suero. ¿Era el malcriado, viejo? No. Mira, estaba buscando, cuando hablé con Sena fuera del aire, de que él no había hecho la selección. Sí, le había hecho varias selecciones. Sí. Él fue campeón en 2012 en Centro Basket. Fue campeón en 2012 en Centro Basket. Ganó bronce en México en 2014. Ganó oro centroamericano en 2014. Y algo para que tú veas lo que es Gerardo Suero. Él ganó el jugador más caballeroso de la NB en el 2013. ¿Viste el torneo fuera del aire? Lo que hablamos es que él no había jugado un mundial. No, no había jugado a este nivel. En torneo grande, premundial y eso, no había jugado. Por eso era que la gente lo quería ver en estos ambientes. Pero a mí me sorprende. Yo dudo. Yo no estaba allá. Y los especialistas en baloncesto son los que han hablado. Y gente como Jansen, que tiene fuentes importantes. El amigo Jorge Mota, que tiene fuentes allá a cancha entera. Que fue el primero que habló. Que le dio en su funda. Jorge Mota, que, mijo. Que los barcabolistas no tienen que estar. El capitán, olvídese de eso. Hable después que termine el mundial. Le dio su funda. Capitán, no cuéntete así. Yo dudo. Porque baja. Yo puse en duda el primer día que Gerardo se haya negado a entrar a jugar. Me dijo la mucha gente. Porque él respeta mucho el baloncesto. Entonces, Gerardo hizo cuatro años de universidad. No es que todo el caso de universidad es gente y educado. Hay muchos indecentes que son profesionales. Pero, cuando un chamaco de Villajuan estudia en una universidad, viene de una familia, como la familia que viene él. Él es hijo de un gran atleta que representó a la República Dominicana en diferentes Juegos Centroamericanos, me parece. Su papá, Gerardo Suero Correa, nos representó en varios... Tiene una educación de familia. No es que nunca se había escuchado a Gerardo Suero. Ahora, el problema es que en la cancha, él tiene un ego grande. Sí, sí, sí. Que es soltita. Como todo bueno de la atleta. Escuchan el dato, Correa, que me dio la muchacha, que está allá. No me da su nombre. Escúchame, mi amor. Tuvieron que sacarlo de la cancha, él. Peleando. Del clubhouse. Ajá. Porque él quería pelear con Víctor Lee. Porque acusa a Víctor Lee, de verdad. Quería pelear con... André Félix, que le dijo, pero mi hijo, ¿qué es lo que te está pasando? Él se puso como loco. No sé qué pasó ahí con Gerardo. Porque mira lo que dice Correa, que lo conoce. Y mira los premios que se han ganado aquí. Es muy gente. Es un tipo de gente. Yo me he sorprendido. Y tomé esa decisión en algo tan grande como es el Mundial de Váquebol. Que nunca habíamos llegado a estas instancias. Nosotros llegamos a segunda ronda en China. Hola, Enrique Cuehle. Buen día, Enrique Cuehle. Mira cómo entra. Nosotros llegamos a segunda ronda en el Mundial pasado, en China. ¿Verdad que sí? Ajá. Pero nunca con esta esperanza de cruzar a la siguiente ronda como ahora. Que ganando un juego de dos. Yo estoy casi seguro que estamos en la siguiente fase. Sí, sí, sí. Y me sorprende esa actitud de Gerardo. Porque, señores, todo el país pujó para Gerardo en la selección. Todo el que vio a Gerardo en torneo del distrito. Y enfogueo, y enfogueo. Y enfogueo. Y fue muy bien. Mira, yo he sufrido mucho con Gerardo porque yo soy mariano. Y él es mauriciano. Y él desde categoría menores nos viene caqueando. Es verdad. Yo conozco más a Gerardo y a Juanco y a su hermano que cualquiera. Porque tengo tiempo azarándolo. Viendo, lo sé bien. Deseándole que no me está a punto. Y lo hace, ¿tú entiendes? Entonces, me sorprende mucho esta actitud. Yo creo que él, alguien le dio cuerda. ¿Qué tenemos, Fifi? Bueno, señores, ¿cómo estamos? Empulsaron a uno ayer con una garraita de nalga en fútbol. Iba a traer el video. Están delicados, están muy delicados. Sí, sí, sí. Fueron al bar. Fueron al bar y lo vieron. Y lo vieron. Tarjeta roja. Eso, actitud antideportiva. Eso, actitud antideportiva. ¿Qué es lo que? Miren, ayer se celebraron los premios y las elecciones por las fases de grupo. Los ganadores fueron a Itana, la mejor deportista del año, por el Barcelona. ¡Ay! No, no, sí, sí, sí. El baronil fue Aylen Haaland, por el Manchester City, campeonato de triplete. No, qué sorpresa. Qué sorpresa para la gente. Ganó Haaland. Ganó Haaland. Y el mejor entrenador. No, señores, no, no lo digan así. Sí, porque saben ustedes, porque la Copa Mundial era muy fuerte y quizás por eso hubiese podido ganar Messi. No, estaba muy complicado. No, no, no. Estaba muy complicado. Es que lo que hizo Messi en el Mundial, que fue extraordinario, no fue tan grande como que le hizo, ha hecho Haaland en la última, incluso, toda temporada. Mira, Haaland tuvo una temporada histórica. Es redonda, ¿cómo dicen? Sí, por histórico. O sea, él rompió todos los récords en la Premier League. Entonces, también ahí tenemos... El Balón de Oro, Haaland. Vamos a ver, vamos a ver, porque el balón era diferente. Ahí tenemos los grupos. Entonces, por ejemplo, el Grupo de la Muerte. Sí, porque estamos complicados. ¿Quién está complicado? Sí, no, pero ahí el que está en YouTube lo ve. Ah, no, YouTube sí. Sí, no, el que está en YouTube lo ve. Grupo A. Mira, el Grupo F, que es el Grupo de la Muerte, Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan y Newcastle. Es el grupo más complicado que hay en... ¿Eso para qué competición? Para la Champions League. La grande. Para la grande, exacto. La pesada. La de Real Madrid. Esa es la Liga de Real Madrid. Esa es la del Real Madrid, la que el Madrid tiene 14 Champions. Se lo lleva el Milan. Tres consecutivas. Mira, yo no sé bien por qué. Mira, yo, para mí, el Paris Saint-Germain y el Milan son los dos equipos que veo con mejor plantel y con mejor posibilidad de pasar. Pero es un grupo complicado. Son cuatro equipos que juegan muy bien y que se les va a ver difícil. Además de que el Paris viene con un nuevo técnico. Vamos a ver cómo está. Nuevo fichaje. Jugadores que no son tan importantes como los de la temporada pasada. No, y eso le acomoda mucho a Mbappé. A Mbappé, sí. Porque Mbappé es la figura central. Exacto. Mbappé no tiene que repartir que es Neymar, que es Messi, no. Soy yo el tipo. Asensio, cuídate mucho. El grupo FIFA. Que están Bayern, Manchester, Copenhagen y Galatasaray. Manchester o Bayern se lo lleva. Viendo que el Bayern no está en su mejor momento. Y el Manchester. Tú pusiste al técnico del Bayern por arriba de muchísima gente. Sí, sí, sí. Yo puse al técnico del Bayern por encima de mucha gente. Pero el Bayern es mucho mejor equipo que el Manchester United. O sea, eso se ve a lejos. En el B, Sevilla, Arsenal, PSV y Lens. No, usted se ve a llevar solo al Arsenal y el Sevilla. Debe llevar solo. En el tercer grupo, el Real Madrid y Napoli. Obligatoriamente el Real Madrid y Napoli. En el cuarto, en el D. Inter, Benfica, Salzburgo y Real Sociedad. Yo veo a la Real Sociedad muy bien. Creo que se lo puede llevar entre el Inter y la Real Sociedad. En el grupo E, Feyeno, el Atlético de Madrid, Lazio y Celtic. Soy yo Atlético. Veo al Atlético y a la Lazio. Y el E. Ya nosotros, señores, nos vemos. Ahí está. Vamos a seguir con los deportes. Ahora a través de la bacana 105.7. El Mañanero presenta Las Deportivas Con Boletri. Las Deportivas del Mañanero llegan gracias a los amigos de Aires Acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Hoy iniciamos el día con una parada, pero no con cualquier parada. No. Con la parada que te premeche el que presenta la Fórmula 1 en el Mañanero. Estimados, hoy se corre en Italia las prácticas 1 a partir de las 7.30 de la mañana y la práctica 2 a partir de las 11. Pero la noticia no es esa. Es que Mercedes renovó toda su plantilla, sus dos corredores. Yo me asombré. Para las próximas dos temporadas. George Russell, que fue el paso correcto, 24 y 25, un buen contrato. Pero el que más sorprende es Lewis Hamilton, que volvió a renovar multianual. Con una suma, y nada más, nada menos que 100 millones de euros por dos años. Una cosita. Un piloto de 38 años, siete veces campeón mundial. Desde el 2021 no ha podido competir igual que antes. Sin embargo, Mercedes confía en él y fuera la decisión correcta que hizo. ¿Por qué? Porque Mercedes se está acercando cada vez más a mejores competiciones. Lo que pasa es que Red Bull está demasiado fuerte. Además, en el mercado no hay tantas opciones, ¿no? No hay nada. Incluso Fernando Alonso dijo... De piloto. Fernando Alonso dijo, luego de lo que fue el contrato de Lewis, si yo fuera jefe de equipo y tuviera que elegir entre Hamilton o un prometedor piloto de Fórmula 2, mantendré a Lewis hasta que tenga 80 años. Hasta que alguien me demuestre que es más rápido que él. O sea que Fernando, que es un ojo clínico. Sí. En lo que es ver talento. Bueno, él tiene ya más de 20 años corriendo en Fórmula 1. Él es el deseo que estima mucho a lo que es Lewis Hamilton, que es su acérrimo rival de toda la vida. Y él sabe bien lo que significa un piloto así. Se acorre en Monza, como dijimos, pista italiana, gran premio de Italia. Y los dos equipos italianos han hecho el Iberi especial, el Iberi es monoplaza, si se le llama la pieza. Se lo puede enseñar a Josian, por favor. Primero Alfa Romeo, que es el que tiene el fondo negro. Alfa Romeo que nadie sabe o pocos saben que fue el primer campeón de la Fórmula 1. Ah, mira. Buen dato. Fue la primera escudería campeona de la Fórmula 1. Ambos dominicanos. ¿Por qué? Alfa y Romeo. Los dos, ahí hay dos. Ahí hay dos. Y los del mismo género. Es que el éxito va a ir dos grandes. Está bueno, viene ahí, viene. Bállate, está bueno. Lo ganó el italiano Giuseppe Farina. Bállate los soldachistas y no le aumentan a uno. Y el subcampeón. Y algo grande. Oh, sí. Y el subcampeón fue... Gigante. ¿Por qué? Mentira. No, bien. Bueno. ¿Por qué? No es mentira, ¿no? Pero no te digo que fue tan tranquilo que correa que está recién llegado. El gato, el gato de aquí. No, o sea que está más complicado. No sabe nada, muchachos. El lobo mete la pata más rápido. Ah, bueno. Ah, bueno. Juan Manuel Fangio fue el subcampeón también de Alfa Romeo y el carro de Ferrari de esta carrera que es especial para recordar la victoria de Ferrari este año en Le Mans 24 si pueden ponerle a Ocean que son los carros especiales de esta semana y ya obviamente los pilotos sacan cascos diferentes. Jan Yusud, Alfa Romeo pueden buscar la cuenta de Fórmula 1. Está bonito, ¿sí? Con los colores de Alfa Romeo. Miren, tiene la bandera italiana con los colores obviamente patrocinador en negro y ya el otro el de Ferrari cuando pueda ponerlo es con los colores también destacando el negro de Ferrari el amarillo, el rojo. ¡Uf! Ahí va ese carro de Ferrari. Dicen, ah, también está recordando a el Kaiser Michael Schumacher y Xavier D'Ambetel que fueron tremendo correr con ellos pero solo correr de Ferrari en Le Mans negro, rojo y amarillo. O sea, yo estaba recordando y ¿cómo se dice esta palabra? En honor. En honor a esa victoria de este año en Le Mans 24 y recuerden que cada parada es una oportunidad de ganar en las situaciones de servicio Shell con la parada que te premia que presentó la Fórmula 1 en el mañanero. Bueno, señores, a las 8 ahorita a las 8. ¡Ay, sí! Toque de que hay juego. Ya hablamos en la primera parte de lo que significa el juego de hoy Maguero, usted va a mandar la línea ayer 9 y medio por Dominicana. Eso es mucho, eso es mucho y el panorama se complica un poquito con la victoria de Italia, no sé si ustedes lo comentaron. Sí, exacto. Me caí ahí. Una cosa es el patriotismo, una cosa es lo que queremos, porque nosotros lo que queremos es ganar el Mundial. No, no. No, no. No quisiéramos ganar el Mundial, eso lo sabemos, pero una cosa es la realidad y no sé si ustedes le dieron seguimiento al juego de Serbia y Montenegro contra Estados Unidos. Nos vimos también aquí. Señores, pero no. Estamos en 29 y medio. Señores, pero en la primera mitad a Serbia le estaba ganando a Estados Unidos. Todavía en el último cuarto estaba por 3. Estaba como por 3. un 10-0 en el último cuarto. De verdad, por eso le estoy diciendo que muchas veces uno se enfoca en los grandes y hay equipos que no tienen ese gran renombre que no pueden dar un... Un cetico. Sí, complican las cosas. Que lo que yo dije, un juego lo gana donde quiera cualquiera. Eso se ha visto donde quiera, porque mira, Serbia, de Italia, su primer juego, juego de vida o muerte para ellos. Serbia es favorito en el grupo. En el grupo, exacto. Es del grupo. Y daba 8 y medio en la FIBA. Eso no tiene madre. Si perdió, se para la vaca. Le había visto un buen goleado porque Dios lo vació. Claro. Cuerpo a cuerpo no le ganaban. No. No. No, y la gente habla de David Goliad. Pero Goliad estaba desarmado. Sí. No, y la historia de la completa. Pero ya con el tamaño ya estaba armado, Bárbaro. Pero oye, lo que pasa. Oye, él necesitaba armado. No, él tenía una lanza. Pero oye, lo que pasa es que esa historia la gente cree que era mera goleada no era un solo gigante. La Biblia dice que eran cinco. Es que Dios me dio y dijo ya con este está bueno. ¿Cómo me va a complicar David? Que los otros él lo va a regar. Exacto. Se la vien a golear el juidero. Y eso ayudó. Miren, señores. Perdón. No han hablado del chime ustedes. Espérate. No, no, no. La pena. No, no, no. No, no, no. Se va para el debate. No me toquen. No, en basquetbol. En balonceto el chime el que sacaron. Ah, sí. A suelo. Se habló, se habló. Ay, Dios. Ellos se van adelante. ¿Qué es esto? Somos primicia, eh. ¿Que son primicia? Sí, tempranito. Ven tempranito con nosotros, entonces. Te vamos a doble. Yo estoy pensando meter mi albocito para cada nueve. Pero mira. Déjame alfá. No sé si ustedes apuntaron mucho sobre esa parte, pero de verdad que para nosotros como país uno es porque tú no le das mente a nadie. Nosotros tenemos muchos temas ahora mismo. Sí. Pero en materia de balonceto eso es una vergüenza para cualquier país. Ustedes saben lo difícil que hay que clasificar el mundial. Hermano, llega ahí. Y además, tú tienes los jugadores y ojalá tú que te permitieran traer tres más. Claro. Porque hay momentos donde se aprieta la defensa, donde hay que dar falta, donde todo cuenta. Entonces, en materia de balonceto para una selección, yo no te digo para un fogeo, pero para una selección es bastante vergonzoso que uno de tus jugadores sea expulsado del equipo. A Puerto Rico le pasó en los Juegos Centroamericanos ahora con Juega de San John. Juega de San John. Borica juega de la Universidad de San John. Que vino aquí el año cuando vinieron aquí a jugar. Él estaba. Y le pasó y el equipo lo separó igual. Pero fue un centroamericano. Exacto. Un mundial. Una pregunta para vos, Letri. No, para ti. Para ti una pregunta. Dime. Lester Quiñones, por una opinión que dio Jansen, se lo comió por Twitter. Ahora vemos el caso del capitán que también se come a los de mota. Y Torlí, cállate la boca también. Andrés Cubrego, el Boricua. A ti, a ti como cronista deportivo. Yo no soy cronista, yo hablo por un medio. Como lo que sea que tú quieras ser. Conchale, ¿qué te parece eso? Porque al final ustedes lo que van a pensar es, bueno, pues yo no voy a hablar de ningún deportista porque si al final se ofenden. Cuando hablo bien no me reconoce y cuando hablo mal me quiere venir de afundo. ¿Tú sabes dónde que está el principal? Porque a mí me pagan para hablar de lo que está sucediendo. Pero el jugador tiene que dejar pasar. Y además, en esta instancia, tú tienes un juego, tú estás en un sitio que la República Dominicana nunca había estado. Enfócate en eso. ¿Tú te vas a entretener con alguien que su trabajo es hablar? Y no sé si han dado cuenta de algo, busquen los jugadores de nosotros. Los jugadores nuestros, lamentablemente, no quieren salir de las redes sociales. Búsquen las demás elecciones para que ustedes se den cuenta. Celebra, hace coro, chévere, cogen a entrenar. Lebrón llega un ejemplo. Lebrón llega un ejemplo de que él, cuando yo trae playoff, suelto a esas redes sociales. Delgado, Delgado, te tengo algo para ti. Co de banca. Ángel delgado. Sí, Ángel delgado. Hoy tú me voy a estar haciendo coro también. Dejé eso, hermano. Ya, dato. Te siento flojo. ¿Coro de qué, boletín? Hoy estamos de banca. No, no, espérate, espérate. Haciendo coro, porque coro está haciendo todo el mundo. Haciendo coro a las declaraciones. A Víctor Lee. Ok. Ajá. Vale. Qué bueno eres. Pone MLB. Estamos en septiembre, ya, primero de septiembre. Ajá. Descubrir algo a tibia. Los play-offs se terminan la temporada hoy. San Francisco en Milwaukee, Cachorro en Filadelfia, Houston en Minnesota, y Seattle en Tampa. Atlantis y Dodgers, sentados por su división que ganan, y Vóltimo y Texas. Lo que quiero decirle ahí, señor, que hay como cinco equipos caballetes que estaban como número uno, que están fuera. San Luis, uno. Los Yankees, dos. Los Metro, tres. Y San Diego, cuatro. Esos y los play-offs fueran el día de hoy. Sí, el día de hoy, eso mismo, eso mismo. Están fuera de sus equipos. Y repito, mi Rocky. Están fuera de los equipos que me invirtieron. Los Cachorro en Filadelfia, Houston en Minnesota, esos son como DIN, y Seattle en Tampa. Mira, cómo se cayó en Miami, que tenía el segundo gol que ha asegurado. Lo dije. Ronald Acuña. Wow, usted es una bestia. Allí en Los Ángeles. Increíble. Un espectáculo. Cuarenta y siete mil seiscientos veintitrés personas en el Dodger Estéreo. Yo sueño con él ahí. Denme la visa. No te quiero, no te quiero. Por favor, apóndate. Amagate con qué data en Venezuela. Eran los MVP, Mookie Betts y Acuña, en verdad. Ahora, ayer me dijo alguien, me resultó gracioso, pero no deja de ser un tanto cierto. Me dijo, una pequeña molestia, una lesión, decide el MVP entre Acuña y Mookie Betts. El que se le dio y pierde a tres partidos, porque lo de Mookie Betts, así como lo de Mookie Betts, lo de Mookie Betts. Mookie Betts está batiando cuatro cincuenta y uno. Cuatro cincuenta y cuatro. Bateó. Bateó en agosto. Increíble, con nueve home runs, 27 empujadas. Y Freeman sigue estando ahí, y Madolson sigue estando ahí. O sea, la lucha de cuatro y dos equipos. Por cierto, Mookie Betts pone los cinco mejores peloteros ahora mismo, y es Mookie Betts número uno, Wilson Agüero. Número uno, Mookie Betts, segundo, Chauvet Ohtani, tercero, Ronald Acuña, cuarto, Freddy Freeman, quinto, ponen al nuestro, Julio Rodríguez, oye la base de Yodán, que también Agüero Luis otro día. 100 puntos en un mes y medio. Subió. Eso no lo ha visto todos los días. Eso no lo ha visto todos los días. De 2 a 2 a 86. Y miren algo con lo del jorrón de Acuña ayer, que mucha gente se, bueno, se mete a un grupo único, el único con 30 a 60, pero que hay algo que la gente no calcula, eso se puede extender, porque falta un mes completo. Para que lo sepa. O sea, fácilmente puede ser un 70 a 35. Sí. Pauletri, repíteme por favor lo de Julio Rodríguez. De 2, de 2. Que está en número 5. Sí. Oye este dato. Dámelo. Determinada nueva vez en el top 10 al MVP, en este caso está en 5, la opción del equipo a extender el contrato luego de 2028 pasaría de 200 millones a 240 millones. Buen dato, mi hijo. Dime rápido. Antes de irnos, acuerda que no hemos hablado que Carl Town fue elegido el MVP del grupo A. Sí. En el mundial. En el mundial. Y Pedro Feijans. Nuestro Carl Town. Vamos a hablar del Carl Town, que fue elegido el otro, no fue elegido. Ese es el MVP que le dieron a Budala sobre Curry. Hey, 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 hey. Y todo el culo decía, tienes que darse por la defensa. Y LeBron le promediaba 30. Dice que frenó a LeBron. Frenó a LeBron. Tú sabes que es lo peor, Nahguero. Que en 30 años va a decir, no, pero frenó a LeBron. Tú vas con el número de LeBron, tú vas a decir, ¿cómo que lo frenó? No, 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 no. Pero la N va a decir, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Esa fue la final. Lo cogía, Harrison va primero, lo cogía a 12 minutos, y LeBron le promediaba a 30. Esa fue la primera final que dijeron. Los peores equipos de la grande liga, San Diego, en agosto 10 y 17, 19 y 25. Ahora, tengo un dato de tus tres peloteros, de San Diego, que te va, eso no lo voy a decir, porque estábamos en el último momento. Délo, délo, délo. Los Yankees, 9 y 18, después de los tres a 15 y 27. San Luis, 10 y 16, después de los tres a 19 y 24, Guayzó, 11 y 16, 19 y 25, después de los tres a Cincinnati, se cayó también. 9 y 17, en agosto, 18 y 25, después de los tres a Boston, 13 y 14, 21 y 21, después de los tres. Por culpa de San Diego, por culpa de, 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 de este, de este fracaso de San Diego, va a su, va a aumentar la, la, la pobreza. ¿Por qué? Porque van a entender los ricos, no se le puede dar mucho cuarto a la gente, que no se mueven. Que no se mueven. Sí, digo, casualmente. es verdad, eso lo va a aumentar. Casualmente. Porque casualmente, con unos contratos, se buscaron a los más duros, pa, 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 pa abajo. Y decían, pero hay una media, porque mira, el equipo de los dos, y él es caro, y es un equipo con resultados. Y el de los Yankees. Y justo. Y el de los Yankees. Exacto, entonces tenemos a los Yankees y a San Diego. Una pregunta, ¿cómo tú, cómo tú explicas que tú no resultes en el juego? Porque un mal juego lo tiene cualquiera, pero ¿cómo tú explicas muchos malos juegos cuando tú eres una súper estrella? Es sencillo, lo de San Diego se explica fácil. Digo, buena pregunta, sí. Ellos, los peloteros no han tenido un buen, pudieron tener un año mejor. Soto, Machado, Soto no han tenido un año malo, pero Machado y Tatis pudieron tener un año mejor. El problema es que San Diego no tiene relevo. ¿Cuántos juegos ha perdido San Diego? Pero vea que es lo menos. Ha perdido, después del sexto inning, tú que vas a ver banca, como cuántos juegos, no, saca a los dominicanos. Olvídate de los dominicanos, que tú trabajas a atacar a los dominicanos, pero olvídate de eso. ¿Cuántos juegos ha perdido San Diego ganando en el sexto inning? Exacto. Y Etraini 0 y 12 tiene. ¿Cómo fue? 0 y 12 en Etraini. Cuando se habla de 350 y 400 millones, y tú sales en dos años con 27 y este año 25, pero ¿qué es lo que tú? Para ir a un pichero. Soto, es Soto. Machado, Soto y Tatis deben pensar en relevar de vez en cuando. Es verdad. Y cuando tú te calientes en la empresa, tú sacas copias, le dices al jefe, yo lo llevo a la niña a la escuela. ¿Qué pasa? Estamos aquí. Colabora, muévete. Creo que ellos inclinaron demasiado la inversión en la ofensiva y se olvidaron del picheo. Y el picheo ha sido el dolor de cabeza. Fue eso. Pero hasta batiendo, pero fíjate que cuando hacen ocho, San Diego le hacen diez. O sea, no hay forma. Y ellos hacen tres, el otro le hace cuatro. No hay forma. Y del séptimo al noveno, eso es otro equipo. Anoche contra San Francisco, salieron ellos. Dije yo, ya perdieron. En el segundo de San Francisco, siete a cero, ganándole. Miren, quince, dieciséis, diecisiete de septiembre, Ronnie Mauricio contra Eli de la Cruz. Es un juego montado, pero un juegazo desde los MVP y casi no va todo el año. ¿Cómo que? Va a pichar Eli. No, se enfrenta a los esquinas. Va a ser muy bueno. Centro de freno Raúl. Él es la cuya. Cuya número dos, son industrial de Herrera con un veinticinco por ciento de descuento cuando dice que vas de parte del Mañanero. Centro de freno Raúl. Bueno, freno, vida segura. Ahí las deportivas del Mañanero llegaron gracias a los amigos de Aires Acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Inverters TGM con la garantía de Refri Partes presentó las deportivas del Mañanero. Y hagamos una paradita rápida y recordemos que consumiendo mil pesos de combustible Shell para vehículos o quinientos pesos para motores, participas en la parada que te premia, donde puedes ganar tres grandes premios como un millón de pesos, un año de combustibles gratis y un viaje a México a vivir la emoción de la Fórmula 1. ¡Dímelo, dímelo! Óyeme bien lo que te voy a decir. El Mañanero es una serie que cada...